Yo me llamo Filomena Pérez Zamora, tengo 13 años. Trabajo en una empresa El Coyolo. Mena vive en un pueblo de montaña, al norte de un país de la región centroamericana. Cada día, de lunes a sábado y a la misma hora, su padre la despierta y mientras ella se arregla para salir, le prepara un café para desayunar y la comida que se va a llevar al trabajo. Mena tiene cinco hermanos y entre ella y su padre, que es peón albañil, mantienen toda la familia. Un total de ocho personas. Con el salario de ambos apenas tienen suficiente para comprar comida y poca cosa más. Aunque solo tiene 11 años, Mena se ve obligada a mentir y decir que tiene más si no quiere que la echen del trabajo. En su país no se permite trabajar a los menores de 14 años. A pesar de que la ley regula la edad laboral de las personas, las empresas y la sociedad en general juegan a ignorar que la mano de obra infantil en el sector agrícola sobrepasa hoy en día la cifra de los 100.000 niños y niñas solamente en su país. Mena ha de caminar una hora para llegar al trabajo. Ha de ir sola, porque de todos sus compañeros y compañeras es la que vive más lejos. Mi nombre es Rafael Díaz Mendoza. Tengo 10 años. Voy a la chuleca a rebuscar a ayudarle a mi papá. Y le ayudo en todo lo que sea. Abraham Ulloa Mendoza. Tengo 9 años. Y voy a trabajar en la chuleca recolgando botellas. Yo lo iba a Quintana. Año no sé cuándo tengo. ¿Cuándo tengo? ¿Cuándo tengo? ¿Siete? 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 Se tiene que son más pequeños que mí. Se tiene. Ahí voy, sí. También voy a la chuleca. Vallito. Aranceto. Vallito. Abranceto. ¡Gracias! Rafael, Abram y Julio son tres hermanos que viven en una capital centroamericana, situada a unos 400 kilómetros del pueblo de Mena. Se levantan cada día muy tempranito a las 5 de la mañana para ir con su padre a trabajar a la chureca. Trabajan seis días a la semana, de lunes a sábado, con un solo objetivo, ganar el dinero suficiente para comprar la comida de todos los días. En la chureca también encuentran todo lo que necesitan para su vida cotidiana. Ropa, calzado, cordones para las botas, juguetes... La suya es una familia amplia integrada por unas 10 personas, entre ellos parientes próximos que pasan por momentos difíciles. Aunque la situación económica familiar está muy degradada, ellos disponen de una vivienda propia, y eso ya es mucho. Mena trabaja desde hace dos años en una empresa privada, productora de tabaco, cortando las hojas de la planta que, una vez secas, sirven para hacer cigarros puros. Trabaja de lunes a sábado. Empieza a las 6 de la mañana, para 15 minutos para comer, y continúa hasta las 2 de la tarde. En las plantaciones de tabaco hay mucha humedad a esta hora de la mañana. Algunos buscan la manera de protegerse. Mena se cubre con plásticos. Hace unos días se resfrió, todavía le dura. Pero si no trabaja no cobra, y si no lleva dinero a casa, las consecuencias las sufre toda la familia. Hace poco estaba enferma con calentura. Perdí sábado y viernes, no me los apuntaron. No, no me paga. No me apuntan el día. Abraham, Rafael y Julio desayunan antes de salir de casa. La suya es una familia que, como muchas otras en su país, vive al día. Y a menudo, poder desayunar depende del dinero que hayan ganado el día anterior. Hoy, el desayuno consiste en un vaso de café y un trozo de pan. Abraham ayuda a su padre a preparar todo lo que se tienen que llevar. Aunque el barrio donde viven está muy cerca de la chureca, han de caminar un buen rato arrastrando el carro, unos 45 minutos. El desayunan antes de salir de la chureca. El desayuno, con el chureca, también. Con el sol, se sentí mal. Porque hasta calentas todo y tan asado. Va a quedar con el nunca más viejo agua. Y eso es horrible, probar. Y ahí en la chureca yo voy porque voy a buscarle la vida. Y le ayudo a mi papito a arrastrar el botallero y todo. Mario, te voy a ir por allá porque ahí está regando la pipa. ¿Montaron de aquel lado? Mira. ¿Y de dónde lo ponemos jepe? Enrique, ahí yo dejo el corte. Usted es el corte. ¿Cuál corte para abajo? Mira, es que lo tendríamos que ir para acá. Papá, chavalo. Tenemos suerte aquí, ¿ves? ¿Y para abajo, vamos? ¿Estaba de resuelto, pícaro? No, vamos para abajo, vamos para arriba. Ya está el cortado ahí. Rafael, Julio, Abraham y Mena forman parte de los más de dos millones de niños y niñas de cinco a quince años que realizan diferentes actividades laborales en América Central. En su país, como en muchos otros, y como aquí mismo hasta no hace demasiado tiempo, el trabajo infantil en el sector agrícola está muy vinculado a las costumbres culturales. Tradicionalmente, los niños y las niñas han colaborado en los trabajos del campo, a menudo relacionados con pequeñas explotaciones familiares. Sin embargo, hace ya tiempo que su trabajo ha dejado de ser una participación en las tareas productivas de la familia, pasando a formar parte de las plantillas de trabajadores y trabajadoras de las empresas privadas. Ahora trabajan 48 horas a la semana, superando el límite establecido por la legislación de su país en relación con el trabajo de los adultos. Trabajan sin contrato ni prestaciones sociales, con un capataz que controla constantemente cada uno de sus movimientos y, por si fuera poco, cobran un sueldo inferior al de los adultos. Mena, por cada jornada trabajada, recibe 80 céntimos, mientras que por el mismo trabajo, los adultos cobran un euro. Mena, por cada jornada trabajadoras. Mientras esperan la llegada de los primeros camiones, Rafael, Abram y Julio aprovechan para jugar. La chureca es el vertedero central de una capital que ronda el millón y medio de habitantes. Llegan camiones cargados con desechos sólidos de mercados, hospitales, restaurantes y carnicerías. También depositan desechos de materiales de construcción y de jardinería y una cantidad innumerable de materiales diversos reciclables. En total trabajan unas 500 personas de diferentes edades, a veces familias enteras. Recogen vidrio, aluminio, cobre, plomo, plástico o papel. También recolectan productos comestibles procedentes de mercados y restaurantes que constituyen su alimento o que utilizan para dar de comer a sus animales domésticos. El calor es sofocante. La mayor parte del año la temperatura llega alrededor de los 38 grados y el olor de los productos orgánicos en proceso de descomposición es asfixiante. Hay que estar muy necesitado para trabajar en la chureca. Pero es que las políticas neoliberales que se aplican desde hace ya unos años en la mayoría de países del sur han obligado a mucha gente a buscarse la vida para sobrevivir a la desesperación. Las medidas más relevantes impulsadas por estos países se centran en la privatización de los servicios básicos. Esto supone limitaciones de acceso de la población a servicios prioritarios como la salud, la seguridad social o la enseñanza y a servicios públicos como el agua y la luz. Estos gobiernos también han reducido drásticamente los créditos a los pequeños productores. Han abierto las puertas a inversionistas extranjeros otorgándoles un trato preferencial y han focalizado sus esfuerzos en el pago puntual de la deuda externa. En definitiva, se trata de medidas que repercuten directamente en las condiciones de vida de las personas y en su desarrollo humano, sobre todo de los más vulnerables. No es que los obliguen a mi papá y ayer a la cura. Acá los otros vamos a buscar la vida. Los otros vamos solo por... Por la comida. Por la comida, porque a veces no tenemos reales. Y tenemos que ir allá abajo, porque... Así como estamos, no vamos a poder comer. Van a dar un mamá como hicieron. Van a dar peando. De todo van a dar peando ahí. Por eso es que vamos abajo. Por eso es que no tenemos reales. Lo vamos a hacer. La jurega, la jurega. Y para me laulangka. La jurega, 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 la jurega. En la plantación de tabaco se hace una parada de un cuarto de hora para comer, a las diez de la mañana. El menú más habitual es el más económico. Arroz y frijoles. En algunas empresas se garantiza una comida al día. Pero en la empresa de Mena, este no es el caso. A la malnutrición hay que añadir la situación de riesgo que comporta manipular plantas tratadas con abonos y pesticidas químicos. A Mena nadie le ha explicado que estas hojas están contaminadas y que estar en contacto con ellas tantas horas al día puede producirle algunas enfermedades. No utiliza ningún tipo de protección y ni siquiera dispone de un poco de agua para lavarse las manos antes de comer. Además de carencias y problemas importantes de crecimiento físico, estos niños y niñas también tienen dificultades de desarrollo personal, psíquico y social. Mena ha aprendido a relacionarse con los demás a partir del trabajo, en vez de en la escuela o a través de los juegos. Pasa la mayor parte del día entre niños que trabajan y adultos que le dan órdenes y la vigilan sin pedirle nunca su opinión. Y al mismo tiempo carga con la responsabilidad que supone saber que su trabajo es imprescindible para su familia, que depende de ella a nivel económico. Y todo esto con solo 11 años, porque tiene 11 y no 14, como ella afirma, para mantener el trabajo. Y es que resulta más rentable emplear a una menor que a un adulto. En este caso es evidente, Mena se mueve entre las plantas con más facilidad que un adulto y teniendo en cuenta que las hojas del tabaco son muy delicadas y quebradizas, es una gran ventaja. Por otra parte, ya hemos visto que cobra menos que un adulto y que además nunca se queja de nada. En la mañana es que me pongo bien a las pilas, andando las cándolas, en la recolectora. Pero casi en la tarde, al mediodía, ya me siento aburrido. Pero en las blancas, ¿a dónde me pongo más las pilas? Ahí es el único camión que llega premiado. Que lleva bueno, Juan. Que lleva bueno. Bueno, la rebuca. ¿Cómo dice? Lleva carne, en el pollo, casi chancho, de todo lleva el de carne. ¿Cómo dice? Mortadela. Ellas vienen en bolsa. Vienen empacadas, Juan. Vienen empacadas también. La mortadela la recono a nosotros porque la mortadela ama los apardiciales. Porque la mortadela así frita se sienta rica, frita. Y lo otro, si desperdicemos la mortadela, vamos a estar con ganas. Así es como dice la gente, vamos a estar con ganas. En la chureca los problemas de falta de higiene también son evidentes. Por este motivo, el trabajo en el vertedero es una de las actividades denominadas de alto riesgo. A menudo estos niños y niñas trabajadores padecen infecciones en la piel, insolación, neumonía, gripe y malaria. Y el cargar sacos muy pesados les afecta la columna y perjudica su crecimiento. Asimismo, una de las principales causas de las infecciones diarreicas agudas es que realizan la comida más importante del día en la propia chureca. De hecho, no vuelven a casa hasta que llega la blanca. Una con un camión grande, que hace que el camión lleva bolsas, bolsas con pizzas, pues, con eso. Nosotros recogamos las pizzas porque la pizza viene bien altita y viene guana y no viene hasta ahí. Nada de poder, nada de poder. Pues nada de malo, nada de higiene honda. Lo único que viene higiene son las carnes, que vienen ya revueltas con basura. Es lo único que viene higiendo ya. Algunas empresas, bajo presión del Ministerio de Trabajo, han organizado escuelas gratuitas para los niños y niñas que trabajan en las plantaciones de tabaco, con un horario adaptado a su jornada laboral. Pero la mayoría de las maestras no pueden desarrollar el programa establecido por el Ministerio de Educación por la falta de concentración de los niños. Se limitan a hacerles jugar. Sin embargo, los hay que están tan cansados que no tienen ánimo ni para hacer una carrerilla. No, 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 no Gracias.